Pese a que en una declaración, Rodrigo Rojas Bade no se refirió a una posible renuncia, hay constituyentes de varios sectores que aseguraron que su permanencia en la convención es insostenible. Otro sector lo defendió e indicó que la decisión debe tomarla él. Los escaños reservados defendieron la idea de una consulta indígena vinculante y convencionales de la derecha buscarán que ciertas normas del reglamento sean votadas por dos tercios. El alcalde de la granja, Felipe del PIN, confirmó el inicio de acciones legales en contra de Matías Guevara Stephens, es hermano del delegado presidencial Felipe Guevara, por incumplimiento de contrato en una millonaria licitación de un complejo deportivo. Hoy la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, presentó un recurso en la Fiscalía de Alta Complejidad por eventual malversación de caudales públicos tras el pago de millonarias indemnizaciones en las corporaciones de desarrollo social y cultural. El Ministerio del Interior convocó a La Moneda al Consejo del Crimen Organizado para tratar la amenaza de la instalación de carteles de droga en nuestro país. La intervención de vecinos, pese a los disparos, permitió a una familia evitar el robo de su vehículo en la comuna de Maipú. Fue detenido el líder de la banda que cometió al menos 12 robos con violencia en cuatro días, esto en la región metropolitana. Diputados del Oficialismo y de Oposición advierten al gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional, esto en el trámite del cuarto retiro de un 10%, llamando a evitar otro chascarro y calificando esa estrategia como fracasada. Y todo esto se da en minutos previos a la sesión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiero, citado por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para analizar el impacto que tendrá en la economía el rescate de esos fondos. A menos de una semana de las fiestas patrias, hay preocupación por el aumento de los precios de la canasta dieciochera. Chile marcó una leve alza de los contagios del coronavirus, rompiendo la racha de 14 viernes consecutivos a la baja. Al igual que el candidato del oficialismo, Jasna Proboste, también apuntó en contra de la experiencia de Gabriel Boric. Yo no pasé de la universidad al parlamento, dijo la senadora en una entrevista con Radio Bio Bio en Concepción. Parlamentarios de Chile Podemos Más llamaron a dejar atrás los desacuerdos por el cuarto retiro de pensiones y a enfocarse en el proyecto político de Sebastián Sistel. En el equipo del candidato, en tanto, aseguraron que el discurso no fue en contra del cuarto retiro, sino más bien en mejorar las pensiones. En el ámbito internacional, nueve de cada diez hogares en Afganistán carecen de alimentos suficientes. Esto lo alertó hoy la ONU a pocos días de una conferencia para recaudar 606 millones de dólares para ese país. Las fuerzas del orden italianas anunciaron el secuestro de 500 obras del pintor británico Francis Bacon, consideradas falsificadas por un valor de 3 millones de euros. La tormenta tropical Olaf se desplaza a lo largo de la península de Baja California, desatando fuertes precipitaciones y oleaje en las costas de México. En el deporte, el técnico de la Universidad de Chile, Esteban Valencia, confirmó el fichaje del volante venezolano de 20 años, Anderson Contreras, a horas del cierre del libro de pases. Y hasta ahora, Alexa Guarachi comienza su partido de dobles en el US Open, buscando la gran final del Grand Slam estadounidense. Noticias de la Universidad de Chile. Opinión, cobertura, independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar. En Vío Vío, la radio, radiograma. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta que es la segunda edición del día de Radiograma de hoy viernes 10 de septiembre. Vamos a revisar lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora saludamos a las 43 estaciones de Vío Vío, la radio, que están conectadas en nuestro país, a lo largo y ancho del país. También, por supuesto, a quienes escuchan esta transmisión a través de la plataforma digital Vío Vío Chile punto CL. Todo lo que contamos acá en el radio y mucho más siempre ahí, Vío Vío Chile punto CL. Y además está la opción de ver este noticiero en Vío Vío TV punto CL. No vamos viendo ya todo con las noticias, lo estábamos contando en los titulares. Pese a que en una declaración, Rodrigo Rojas Vade no se refirió a una posible renuncia, digamos que fue un comunicado que se emitió en la jornada de ayer. Hay constituyentes de varios sectores que aseguran que su permanencia en la convención es insostenible. En este órgano, hoy los escaños reservados defendieron la idea de una consulta indígena que sea vinculante y convencionales de la derecha buscarán que ciertas normas del reglamento sean votadas por dos tercios. Daniela Ruiz Tagle, con lo último de la convención constitucional. Hola, Daniela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tú lo decías claramente. Durante la jornada de ayer, Rodrigo Rojas Vade emitió una declaración pública en la cual se defendió, pidió disculpas y señaló que se va a defender en tribunales porque él no es un delincuente, sino que cometió un error. Esas fueron las palabras que plasmó en este comunicado de una página, de cuatro párrafos aproximadamente. Que fue lo que señaló también Rodrigo Rojas, que iba a estar disponible para acceder a todo tipo de instancia acá en la convención constitucional respecto a lo que es el reglamento permanente y recibir algún tipo de sanción al respecto, dejando la puerta abierta a las distintas especulaciones sobre una eventual renuncia. ¿Por qué? Porque el fin de semana él aseguró, luego de reconocer no padecer cáncer, que no merecía estar en la convención constitucional. Esto abrió la puerta a una serie de especulaciones en la convención, una serie de reacciones también, en donde gran parte de los sectores acá en este órgano encargado de redactar la nueva carta fundamental, señalaron que la manera más fácil de salir de esta denominada crisis institucional que desató este caso es que Rojas va de un paso al costado. Sin embargo, no se refiere a esto en el comunicado, algo que algunos no esperaban. Pasemos a escuchar las palabras de algunos convencionales. Por ejemplo, quien es miembro de la Comisión de Ética Provisoria, Luciano Silva, de Renovación Nacional, señaló que su permanencia acá en la convención constitucional es insostenible. Pero hay otros sectores que, de todas formas, mantienen un discurso un poco más acotado y no han querido referirse totalmente a este tema. Una de ellas es una de las vicepresidentas adjuntas de la convención, Tiare Aguilera. O sea, de un tiempo a esta parte, ellos han mostrado que están hechos de exactamente lo mismo que nosotros. Son gente de carne y hueso y no tienen una talla ni una estatura moral que sea sujetada a nosotros. De tal manera que a mí me parece que es una mala señal que él de inmediato no dé un paso al costado. Yo no veo que haya otra salida. Yo creo que lo que no hay que hacer es tomar decisiones apresuradas. Estamos en un proceso crucial para la convención que dice relación precisamente con establecer las reglas definitivas que nos van a regir como convención. Claro, en reglas definitivas, en el reglamento permanente, hay algunos convencionales que adelantan que debería abordarse este tema. Es decir, que la misma convención sea la que establezca una norma para que los convencionales puedan renunciar a su cargo. Sin embargo, este es un tema que ha generado debate, debate constitucional, considerando de que una de las vías para que esto ocurra es una reforma constitucional que tiene que ser tramitada por parte del Congreso Nacional. Recordemos que hay otras formas, otras vías que se han nombrado acá en la convención constitucional en medio de estas especulaciones. Sin embargo, Rodrigo Rojas Bade aún no se refiere al respecto. Durante esta jornada ha sido un día en donde se ha deliberado en torno a lo que va a ser los reglamentos permanentes. Porque hablamos de los reglamentos, porque no solamente es uno, sino que hay varios. Está el de ética, está el reglamento de la convención constitucional, el reglamento de participación ciudadana y de participación indígena. Nos vamos a detener en este último, porque el día de ayer generó controversia este tema. La mesa de la convención constitucional había dado luz verde para que se calificaran algunas normas de participación indígena de dos tercios. Un alto quórum que ha sido cuestionado acá en la convención constitucional y también en el mundo político. El día de hoy, los convencionales de escaños reservados defendieron que estas normas, como por ejemplo una comisión indígena vinculante, no tenga la calificación de dos tercios. Escuchamos a Rosa Catrileo, del pueblo mapuche. La participación de nuestros LAMIEN en el Hualmapu, en la región metropolitana y en diversas regiones del país, es necesaria. Por último, señalar que no se pueden tomar decisiones sobre los pueblos indígenas sin ellos, sin nuestra opinión, porque seremos los directamente afectados. Y además, porque es una de las formas de reconocer el carácter de pueblos dotados de identidad propia. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Se desató esta molestia en el hemiciclo, principalmente desde los pueblos originarios hacia la mesa de la convención, la que reconoció haber mantenido algunos errores de coordinación y de manejo. ¿Qué fue lo que propusieron el día de ayer? En el fondo, que se pueda votar el día martes de la próxima semana y que la calificación de ciertas normas sea decidida por los propios convencionales constituyentes. Ellos van a tener que reunir firmas, reunir 30 patrocinios para individualizar qué normas en particular tienen que ser votadas por el quórum de dos tercios, es decir, 103 votos en el hemiciclo. Van a insistir desde Vamos por Chile, de acuerdo a Fuentes de la Radio. Escuchemos parte de las intervenciones que sostuvieron durante estas jornadas convencionales de este sector. Escuchamos a Eduardo Cretor. Los violentos y radicales no creen en este proceso. Y lo demuestra la manifestación del otro día fuera de este edificio en contra de los mismos escaños reservados. Porque creo que la institucionalidad es el único camino. Y porque creo que no se necesita ser Mandela para defenderle y condenar a los terroristas. Claro, y aludiendo a las palabras que hace algunas semanas emitió la presidenta de la convención, Elisa Aloncón, respecto a la violencia en la región de la Araucanía. Se espera, Caterin, que durante estas jornadas se extienda cerca de las seis de la tarde, se levante la sesión porque los convencionales tienen que volver a sus regiones y se retome el tema del reglamento permanente ya el día martes. Ese día, entonces, va a ser crucial, pero ya existió una alteración en el cronograma que tenía establecido como el 28 de septiembre, que ya existiera un reglamento permanente que finalmente dará paso a lo que será el trabajo constituyente de fondo, Caterin. Daniela, para ir por parte en los dos temas fuertes que estamos revisando, por un lado, podemos entender que en el caso de Rodrigo Rojafade, de quien en algún minuto había una suerte de concordancia, mayoría absoluta, de que lo más recomendable era para la credibilidad y la confianza en la convención su salida inmediata, aun cuando no existiera un mecanismo, que era el gran problema, ¿no? Por eso se solicitaba un informe en derecho y otras formas de efectivamente sacarlo. ¿Ahora hay personas que consideran que no es necesario que él deje el cargo? Ahora hay algunos convencionales que, de hecho, han matizado su postura. Hay quienes incluso dicen que es muy pronto para hablar de eso, pero no hemos hablado con quienes en algún momento sí creían que tenía que renunciar y que ahora creen que no. Pero sí hemos visto que el tema ya comienza a enfriarse un poco, al menos acá en la convención constitucional, considerando de que se encuentran en pleno debate del reglamento y de que Rodrigo Rojas se pronunció sobre este tema y envió una licencia médica. No olvidemos eso. Él no va a venir a la convención por el plazo de... Ya restan 14 días porque ayer empezó a correr esta licencia médica y esto enfrió un poco los ánimos. De hecho, se pudo ver hoy día. Ayer estaban caldeados, todavía existía esa incertidumbre, pero se ve un poco el ambiente acá en la convención de que pudo haber descomprimido un poco el hecho de que él se haya pronunciado sobre este tema y la licencia médica, por supuesto. Claro, que implica un eventual regreso, ¿no? Si no, lo habría hecho de inmediato. Ahora, hay obviamente voces de distintas partes de la convención. Sabemos que es diversa y representativa. Quizás la instancia más representativa de nuestro país que consideran que tiene que salir y que sea lo antes posible y ver el mecanismo. Veremos definitivamente qué es lo que sucede. Y en materia del retraso del reglamento, bien decías tú, que produce efectivamente y ya podemos hablar de que por lo menos el primer plazo de la redacción de la propuesta de nueva constitución ya no se va a cumplir porque efectivamente esto tendría que haberse terminado esta semana y ya nos extendimos a la próxima, que sabemos además cuál es el ánimo de la próxima semana, que es corta, y también sabemos que muchas personas van a estar intentando salir lo antes posible de este tipo de situaciones para poder descansar, celebrar también las fiestas patrias. Exactamente. Se tenía previsto que estuviera ya votado en general el día de hoy y ya el 13 de septiembre estuvieran ingresadas las indicaciones para la votación en particular que va a ser lo más denso que se va a vivir durante este mes, al menos lo más que va a ocupar la mayor de las energías de los convencionales porque va a ser indicación por indicación, artículo por artículo y son varios los reglamentos. Ahora, puede existir la posibilidad de que no cambie ese cronograma pero que se vayan acotando los días. Por ejemplo, si existían tres días para estudiar las indicaciones, que exista uno, pero eso ahí se corre el riesgo finalmente de que se haga un reglamento a la rápida. Y todo lo que se implica, claramente. Ahora, Daniela, ¿qué se espera para la tarde? Bueno, todavía están deliberando. Hoy solamente es deliberación. El martes se va a votar en general, pero hoy solamente se va a deliberar. Ahora se está debatiendo en torno a la propuesta de derechos humanos y ahí hay que detenernos porque recordemos que habían discrepancias entre la Comisión Provisora de Derechos Humanos y la Comisión de Reglamento porque varias de las normas de derechos humanos habían sido consideradas como normas de fondo y no fueron incorporadas en este borrador de reglamento permanente. Y acá habían señalado algunos convencionales de derechos humanos que iban a insistir en estas normas, como, por ejemplo, levantar el secreto de la Comisión Vález, entre otros aspectos. Así que muy pendientes con lo que va a ocurrir durante esta jornada, pero solo debate el día de hoy. Queda harto en todo caso. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Hasta pronto. En Radiograma, no elegimos las noticias. Elegimos contarte la verdad.